Sí. Solo le veo. Solo escalones. Efectivamente. Solo escalones. La vida es escalar o ser escaloneado. ¿Vale? Ya abrazo totalmente la broma meme de los escalones que fue una cosa que dañó bastante mi reputación. En plan... Creo que Gible y Guille se recrearon bastante durante los meses que estuvieron con esa mierda. Pero bueno. Ahora... De perdidos al puti se murrió. ¿Vale? A escalar. Y quien no quiera ser escalado, que no me hable. Y quien no quiera escalarme, que no me hable tampoco. Venga. Al putísimo Chile. Habrá que convertirse en lo que todos quisieron que me convirtiese. Como Paul Atreides. Mira, wea. La mejor protagonista femenina del anime. Confía. Es propaganda de Hibiki Euphonium. ¿Qué te pasa? Y tú los perdonaste, pero porque soy un pibe estoico. Observación de la TV. Yo los perdoné y arreglé las cosas porque soy un pibe estoico cuyas principales influencias son cinco, ¿vale? Recuerda. Thorfinn, de Vinland Saga. Nadie tiene enemigos. Gesic, de Pluto. Nada nace del odio. Bash, la estampida, de Trigan. Correré y correré y cuando todo se haya calmado volveré a su lado. Deku, de Boku no Hero. Hay que salvar a los niños que lloran dentro de las personas que nos hacen daño. Y Iruma, santo deidad general. Y finalmente Dark Raimola, The Climber. Vale. Son esos cuatro santos liderados por un dios supremo que es Iruma. Y bajo el auspicio de esas cinco deidades yo guío mi camino. Por eso yo ahora... Cero polémicas. Persona totalmente estoica, pacífica. Tranquilo, segundo plano, perfil bajo. Tranquilidad. Kratos también es bastante estoico. No sé qué es estoico. Nadie sabe. Ichiban. Bueno, Ichiban es un apóstol. Ichiban aún no llega a santo, pero es un apóstol. Él sigue ese camino también. ¿Acaso Iruma no tiene una frase icónica? Confía. Dark, ¿te puede escalar? Elo, pero tú... Pero tú ya eres una persona exitosa en la vida. Tú tienes dinero. Yo tengo que pedirlo. Donen. Te reescribieron, papu. Me forjaron el carácter. No le sabes. Me forjaron el carácter. Estaba yo yendo por la vida muy canchero, tío. Y dijeron, este hay que forjarle el carácter. No lo sabes. Si terminas en Like a Dragon, ¿jugarás a la precuela? No, tengo muchas más cosas que jugar. Tengo que jugar el DLC del God of War. Tengo que jugar un capítulo de Honkai, que están pagadas esas dos cosas. El Blasphemous 2 y 50.000 movidas más. Así que... Los demonios son con miedo. Avancan incluso con miedo. ¿Dejarías que Miss Finzagua o Rexnext te escalen? Ya lo han hecho los tres. Ya lo han hecho los tres. Yo puedo escalarte. Apu. Voy a dedicarte unas palabras de cariño. Vamos a reforzar esa dependencia emocional. El otro día estuve mirando el server de los cliperos. Porque los cliperos tienen un server. Que es el server de los caballeros del Belceverso. Y estuve ojeando. Yo ojeo. ¿Vale? Observo. Ojecho. Y el otro día estaban los cliperos debatiéndose por qué a mí no me gusta que me saquen clips. O sea, no voy a decir nombres. No quiero movidas ahora con los cliperos. Voy a decir mensajes. Es un mensaje que decía. Es que hay otros creadores que siempre agradecen muchísimo los clips. Pero el Darkrai siempre está metiéndose con los cliperos. Insultándonos. Y no entiendo por qué pasa eso. Y ahí. Apu. Deidad. Redentor del corazón de todos los Dicedalias y de los Jinros. Santo patrón de los God of War y de los Madness Combat. Por algún motivo está en ese grupo. No sé por qué. Y Apu. Les contestó. Pero cómo no. Pero cómo le van. Cómo le van a gustar los clips. Pero vosotros veis los clips que le sacáis. Todos los clips que le sacáis son cosas polémicas. Dejándolo quedar mal. Dejándolo mal en YouTube. Cómo le van a gustar los clips que le sacáis. Si solo le sacáis clips de mierda. Vosotros veis lo que subís sobre él. Entonces ahí. Ahí Apu. Te has ganado un poco de. De mi cariño. Porque he dicho. Joder. Mira que es un tío que a veces se pasa de mamón. O a veces se pasa de pendejo. Pero lo entendió todo. Lo entendió todo. Y dio la cara. Vale. Y les dejó a los cliperos bien clarito. Que es lo que pasa. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo tanto problema con los cliperos? Entonces. Ha mejorado bastante mi perspectiva de ti. Apu. El cariño es un concepto muy amplio. Peripán corazón. Vale. No forzó relevancia. Ganó la relevancia. No sé. Me gustó. Apu. O sea. Tampoco fue por hacerme coy. Porque Apu no tenía ninguna forma de saber que yo iba a leer eso. Tampoco era en plan. Voy a defender a mí. A mi maestro Darkrai. Voy a defender al amo Darkrai. Porque no tenía ninguna forma de saber que yo iba a leer eso. Entonces me gustó. Me gustó esa. Entereza. Por favor Darkrai. Vas a hacer que golpeen a la Apu. No. No. Me gustó. Fue un detalle bonito. Dark. ¿Cómo te gustaría que te escalen? Pues. Como a todos los youtubers españoles genéricos. Que aparezca una pelirroja. Con el eyeliner así. Super marcado. Que obviamente se acerque a mí por dinero e interés. ¿Vale? Para crearse un canal y volverse una streamer. Ella también. Estar conmigo un par de años. Robándome todos mis seguidores. Y construyendo imagen de marca. Para luego cuquearme con mi entrenador personal. Y fingir que sufrió abusos. Creando así una especie de paranoia en internet. Que será la comidilla de todos los canales de salseo. Durante meses. No es así como se lleva en España. Los escalones españoles son así. Los clásicos son así. Así ha sido siempre. Es lo que tiene que ser. Está escrito. Esta es la profecía de Paul Atreide. No digas eso. Que de verdad puede pasar. Si pasa. Estaba escrito en las estrellas. Lo cierto es que describes como cuatro streamers españoles. Cuatro, cinco, seis, siete. Todos, todos. Todos son así. Esa es la escalada suprema. Estamos tranquilitos. Porque puede quien aún siendo Ibai te pase. Efectivamente. Yo solo dejo que me escale Zaguarudo. Joderrelo. Increíble. Está escrito en la constitución. Ya lo decía en la constitución. Todos somos iguales ante la ley. Salvo el rey. Que es inviolable. Joder. La democracia es una mentira, ¿eh? La putísima democracia es una mentira.